Tal cual, todos los candidatos han dado su visión respecto de la realidad económica porque en definitiva de esa realidad económica se desprende la realidad social cotidiana que vivimos todos los argentinos. Bien, esta semana ha sido muy intensa en cuanto a especulación de los mercados financieros, aumento del dólar, riesgo país, ¿cuánto de eso repercute directamente en la economía de todos los argentinos, en la economía cotidiana? La verdad que la explicación es bastante larga muchas veces, pero tiene que ver con distinguir en la economía dos aspectos. Por un lado la demanda global de bienes y servicios que hacemos todos los agentes económicos y por otro lado la oferta de bienes y servicios que hace la economía en su conjunto a través del aparato productivo. Y el riesgo país concretamente interviene directamente en la capacidad de financiarnos. Hoy vemos una tasa de interés elevadísima en la economía, una tasa de interés sin precedentes casi en el mundo. Hoy la tasa ya estaba en el 62,40 más o menos, 62,40% anual. Y la verdad que esta tasa nos impide el financiamiento, por lo tanto, la generación de puestos de trabajo, la generación de empleo y el crecimiento económico. Entonces ahí vemos impactado directamente en la realidad de cualquier persona desempleada y que está con expectativas de encontrar un trabajo en el sector formal. Claro, bien, o sea que repercute. Más allá de que hay una especulación de los mercados financieros, sobre todo esta semana previa, repercute en lo que nos sucede a nosotros todos los días. Sí, claro, totalmente. No hay variable económica, por más lejana que la sintamos, que no repercuta en el día a día, que no repercuta en un precio en el supermercado, que no repercuta en esto, en la posibilidad de obtener un empleo o de obtener un salario que nos permita pagar todas nuestras necesidades mensuales. Perfecto. Karina, ya se ha dicho todo por parte de los frentes políticos en cuanto a su proyecto económico. ¿Cómo van a trabajar y de qué manera? Lo cierto es que después de las PASO vamos a tener una primera aproximación, porque después de las PASO viene lo más fuerte en cuanto a campaña política. ¿Qué nos depara a los argentinos en cuanto a desarrollo económico, a situación, a expectativa, después de las PASO y hasta octubre? Qué interesante. Yo creo que después de las PASO se van a terminar de poner toda la carne en el asador, como diríamos vulgarmente todos los candidatos, para terminar de transitar esta recta final hasta las elecciones definitivas, digamos, hasta las elecciones generales. En este sentido, me parece que se va a dar un parate en la economía, porque va a estar expectante el público en general, los empresarios, cualquier persona con intención de hacer una inversión, va a estar expectante a ver qué pasa con el resultado de las elecciones. Esto no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo que gane un determinado candidato o el otro, sino que se va a determinar de definir un escenario económico y en ese escenario económico se determinarán también de definir los negocios que se puedan llevar a cabo. Y sobre todo teniendo en cuenta, y de acuerdo a las encuestas y a la polarización que hay en Argentina, que estos escenarios son muy distintos en cuanto a lo económico, ¿no? Tal cual. Y hemos visto en realidad el planteo de dos modelos bastante diferentes, un modelo que estamos viendo actualmente basado en la especulación financiera, en la colocación de fondos puramente en el sistema financiero, con tasas de interés que recién las mencionábamos, elevadísimas, que solamente lo que hacen es elevar el costo de oportunidad de las inversiones productivas. Entonces, si el banco te paga un 50%, vamos a poner ese promedio, ¿no? Un 50% por un plazo fijo y vos tenés excedentes de fondos con los que podrías iniciar una inversión productiva, decís, bueno, necesito que esa inversión productiva me rinda por lo menos ese 50% que me pagaría el banco si lo dejo en un plazo fijo. Y hoy la verdad que es muy difícil encontrar, sobre todo por la caída de la demanda agregada, sobre todo por el deterioro del mercado interno y del poder adquisitivo de los jubilados, de toda la población, es muy difícil encontrar inversiones que te rindan ese 50% que te estaría rindiendo el banco. Entonces, hay un desincentivo también en la producción y en la oferta de bienes y servicios. Ese es un escenario posible. ¿Y el otro? Y el otro escenario posible, bueno, es seguir como estamos hasta ahora, con una lucha contra la inflación que no ha dado resultados, por lo menos no ha dado los resultados esperados, que se han usado herramientas, justamente la tasa de interés es una herramienta para tratar de bajar la inflación, que lo único que ha generado en la economía es este aumento del desempleo y la reducción de la actividad económica, ¿no? Y sin capacidad de rever los instrumentos de política que se están usando para combatir la inflación. Independientemente de quién gane, esperaría que revean cuáles van a ser las políticas que ataquen este flagelo económico. Karina, la situación para los argentinos del año que viene, gane quien gane, ¿va a seguir siendo complicada? Sí, sí, yo creo que va a seguir siendo complicada. De hecho, también no nos olvidemos que la Argentina no está sola en el mundo y se prevé para el año que viene que las economías más poderosas del planeta, que las economías más poderosas del mundo, tampoco tengan una buena performance económica, esto tiene que ver con la guerra comercial desatada entre China y Estados Unidos, que ya conocemos de qué se trata, esto de hacerse una guerra económica vía precios que termina afectando a la industria en todo el mundo. Y entonces, por lo tanto, también ante la posibilidad de exportar, nos vamos quedando con clientes en el resto del mundo un poco más pobres, digamos. Claro. Se ha metido también en las campañas este tema de la deuda externa. Mucho se habla de la deuda externa y el ciudadano común tal vez muy poco entiende, porque el año que viene hay que empezar a pagar la deuda externa. ¿Cuánto y de qué manera nos repercute eso a los argentinos, digamos, no? Sí. La verdad que es preocupante también el tema de la deuda. Veía algunos datos que más aproximadamente entre el 16 de julio y el 8 de agosto, o sea, ayer, se perdieron vía fuga de capitales unos 2.400 millones de dólares, lo que representaría la mitad del último desembolso que nos hizo el Fondo Monetario. En este sentido, se han usado esos créditos externos, principalmente representados por el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Pero se han utilizado para financiar fuga de capitales y no para financiar crecimiento del aparato productivo o empoderamiento, digamos, del aparato productivo. ¿Qué genera esto? Bueno, es como si vos te endeudás fuertemente en tu casa y solamente financiás las salidas a bailar y los asados con los amigos, pero no te pones un negocio para generar futuros ingresos que te permitan pagar esa deuda. Bueno, la Argentina prácticamente ha hecho eso en estos años, ¿no? Bien, debería preocuparnos entonces la deuda para el año que viene. Totalmente, totalmente. La falta de capacidad productiva para devolver ese dinero prestado, ¿no? Bien. Bueno, de alguna manera estamos analizando cómo llegamos a estos pasos, ¿no? La semana que viene y las próximas semanas habrá que analizar lo que va a pasar antes de octubre con la economía puesta como protagonista, sin duda. Totalmente. Bien, Karina, gracias por estar con nosotros. Ha sido muy amable. Un placer, como siempre. Muchas gracias.